Una mañana linda y hermosa Al niño santo yo conocí Allá en su templo lo vi precioso Como una rosa de mi jardín ¿Cómo te llamas lindo niñito? Con todo el alma le pregunté Y él me dijo yo soy Fidencia Que vengo a verte y nunca me iré Cerca del pueblo vi una rosa Mi pensamiento la fue a cortar Y presurosa me encaminé Para llevarla ante su altar Mi pensamiento fue tan sincero Con el niñito al darle la flor Porque yo quiero que el niño santo A mí me curé con esa flor Eres tan lindo, divino niño Que ni una flor pude comparar Ni con su aroma, ni hermosura Nada en la flor, nada en el mundo puede igualar A retirarme ya muy contenta A retirarme ya muy contenta